Grupo en dos, ¿vale? Formando cada grupo una rueda, ¿vale? Y entonces vamos a hacer varios desplazamientos, varios tipos de desplazamientos, desde una parte del campo hasta la otra, ¿vale? Importante, no el grupo que llegue primero va a hacer que gane el punto. Hay que intentar en el desplazamiento no perder la formación de la rueda, ¿vale? ¿Quién no puede hacer... Martín y Germán? ¿Tú no puedes? Miguel, ¿tú te vas a poner? Sí, pero también a lo mejor. Y le das zoom. Y le das en cuando, si tienes a todas las ganas, foto. Vale. ¿Y esto? Vale, vale. No sé, me lo has señalado, ya, me lo he conocido. Uno. Bueno, está ahí los uno y aquí los dos. ¿Vamos, papá? ¿Vamos, papá? ¿Qué más? Es como un poco. ¿Vamos, papá? ¿Vamos, papá? ¿Vamos, papá? ¿Vamos, papá? ¿Vamos, papá? ¿No? Los dos son muchísimos. ¿Vale? Date la mano y lo repetí por ruedas. Para el distante o mar. Mira, ahí tira la toquen. Ah, venga, venga. Venga, venga. Avia, venga. Venga. ¿Venga. Venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Vamos a hacer desplazamiento en esta formación, lo que hay que intentar, no es llegar a, a ver, los inmordiales llegan que hay los equipos allí, pero lo suyo es llegar a la formación, no perderse después de llegar a una línea o algo por delante, todo el avance. Si perdemos la formación, la volvemos. Claro, si perdemos la formación, ellos llegan con la formación bien, justo ahí, ¿vale? Mira, vamos a salir desde esta línea, a lo que tenemos que poner aquí, ¿vale? Y vamos a llegar hasta el área, ¿vale? Yo voy a ir viviendo varias variantes, y usted tiene que hacer los desplazamientos de una forma u otra, ¿vale? Primero voy a meter dos, cuando yo puedo decir, a pata coja o a pie junto, ¿vale? No tenemos que ir después aquí, todo el grupo es a pata coja o a pie junto, ¿vale? Hasta el área de la línea, ¿vale? Pie junto. Vamos a volver para la línea. Vamos a volver a la línea de la línea de la línea de la línea. Está igual, ahora voy a meter a la línea de 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 la línea. Ahora voy a ir a la parte de la... Los desplazantes, podemos, pero tampoco. ¡Gracias!